¡Helph! Pues estamos aquí en un nuevo vídeo de Modern Combat Virtus Y hoy vamos a hacer una cosa Porque hice directo hace unos días Y no he Tocado últimamente A Minoo Deslepo este equipo y vamos a darle caña a Minoo Y que os iba a comentar Chavales, estoy intentando llegar A cumplir Algunos más de estos, tengo aquí varios Este y este que están a punto De hecho estos dos me punten un montón por los 100 estos Porque me gustaría subir A Revolve No al 50 porque no voy a poder Uy no, 2.000 no Pero subirlo algo más, de hecho he gastado uno de estos Todos estos son con 200 Y son bastante caros De esos otros son 600, 400 Este está aquí, este ya se lo puse, falta este Y bueno, este es 2, pero bueno Y es una pena porque de hoy ya no me tocó nada En cajas, nada, o sea que en fin, vamos allá Y no os olvidéis darle un like Porque de verdad hay que petar que estas semanas No hubo ningún vídeo de Mercados porque no me dio tiempo Para grabarlos Pero bueno, la semana que tendréis dos Porque realmente espero que me dé tiempo Vamos allá Banderitas de mierda Vale Vale, vamos allá Vamos allá A ver que tal Minu y yo Sí que últimamente Minu y yo Mal, eh O sea que Muerta Vale Minu y yo Últimamente íbamos bastante mal O sea que no me hago responsable Y esto te da mal esta vez Vale, hay alguien para ir a hacer Es que tengo mal Es que aquí Aquí No Es que Reborn me hace contra En el 42, eh La casa está súper ok con lo de los niveles Yo no entiendo nada, chavales No entiendo nada Odio este modo de juego Es que lo odio muchísimo Vale Listo Perfecto, perfecto, perfecto Los cascos del revés Ya decía yo que había los tiros al revés Joder Vale Estoy yendo aquí Estaba nada, eh Casi, tío Vale Vale Vale, muerto Bien, 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 bien Voy a ir a Vale Estoy venga Allí Uf Bec Bec Joder Hay un montón Hay un montón de ellos, chaval Vale, a ver Ahí está el cuero Voy a ir por mi equipo Bájate Muerto Muerto Vale Vamos a Muerto Perfecto Vale, vale, vale Ah, es mío ¿Dónde está? Ay, revolve Ah, tío Masters No hay que la parió Vale, mira, ve Muerta A por culo ya Coño Vale Vale, C Valencia Está uno de los míos Vale, vale Muerto Va por culo Joder Bec El cuervo, tío El puto cuervo Es que Decretivo en el left Tío Minu Dicho que Joder, que no Que nos atan mal, tío Pero es que A veces me sale algo decente Pero poco, poco, eh Poco, poco Muerta Muerta Voy a hacer Oh, derrota Qué pena No fue tan mal, eh No fue tan mal al final Como pensaba, eh A ver A ver, a ver, a ver MVP no he quedado, ¿verdad? Ni de coña Oh, pues sí Bueno Aunque haya perdido Por lo menos el MVP Me cunde para el evento Vale, vamos allá Otra vez a BOC De verdad No me pasa a ir uno de botín Por favor, botín o deathmatch Que me salga siempre esta mierda Odio la BOC Es que de verdad No sé ni cómo lo llama ¿Cómo se llama este modo? No lo sé Siempre que Ey, no, no, no Uf, le he dado mucho de eso a la tecla Cuando juego torneos Que lo hago todos los días Nos jugamos en Twitch A este juego, chicos Apuntaos porque Este video me lo pasé pipa Sí me lo pasé pipa Pero este video nos fue súper divertido Mierda Muerto Vale Muerto Muerto Perfecto Voy a hacer entonces No Ah Por detrás John 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 5, 5, 5 Muerto Vale Este es mío Vale Vamos a hacer entonces Vale, están en C ya Muerto Por culo ya Coño John El John El mal que lo hizo Ay, mierda Mierda Ah, tarde, tarde, tarde Tarde ¿Tenemos un equipo muy parecido o soy yo? Ellos tienen un Dos cults Tenemos el mismo equipo What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué exactamente el mismo equipo? No tiene sentido ¿Cuál es el motivo? Vale, mira Están aquí Muerto No es por culo Ah, es mío Vale, a C Revolve muerta Vale, eso es mío Ay, muerto No sé si no es el cult Me salvo Me salvo Me voy a hacer Ay, no voy a gastar aquí Tío ¿Qué son? ¿Bots? ¿O qué tengo en su vida? Pero todos tienen clan No pueden ser bots Están en el centro Uy, mierda Lo he matado, ¿verdad? Sí No sé dónde está Aquí Vale Vale, ah Oh, Ghost Ghost es un cambio deducible Muy bueno, eh Ghost es un buen cambio Chicos, sí señor Tengo que darle su voto Sí señor Ghost es un buen cambio Chicos Vale, vamos a ver No, mierda Mira por él Mierda Tío Tiene más daño que yo Que rabia Joder Lo hice mal ahí Me equivoqué Vale, voy a ir a Están en C Ahí me equipo Voy a ir a B Vale, aquí está Vale ¿Dónde está? Aquí Vale, lo he matado El, el, el El veneno El veneno Perfecto Mira C Estoy con el Ghost Sigue teniendo al Ghost Yo estoy yendo al C Chicos C es mío Perfecto Están en B ¿Dónde está? El veneno Ay, Ghost Me cago en su puta raza Chaval Joder Es que si Cambiaría Y cogería una 7 Tío, toma por culo Para desvelar al puto Ghost Nos están embatando Muerto Toma por culo Vale, estoy llegando a B A C, perdón A C, A C, A C Es mío Vale Tenemos A B Y ahora tenemos C Mierda Muerto Vale Uf, aquí Vale, ve, ve, ve Bien Uf Sí, señor Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Sí, señor Joder Creo que el MVP Aparte salía bastante bien ¿Cuánto daño he hecho? 7000, eh Poco más que el Ghost Y es un Ghost, ¿vale? O sea, que oye, ni tan mal Quiero un like por esto Vale, ya tenemos ya El de MVP Oh, aquí Vale El de MVP Perfecto Y aquí tenemos Gana 10 veces Vale Perfecto Y ahora tenemos aquí Uno solo, vale Este 5 cofres Vamos allá Tengo algo de sí De... Vale, 100 Perfecto Vale, más Perfecto Bueno Categoría 1 Es una mierda Pero bueno 15 Bueno, pues nada Vamos allá Y para acabar Este vídeo Como no Una partida con 3 Sí, señor A, B o C Muy bien Yo no te quiero Gracias, juego Gracias por quererme tanto Vale, estamos aquí Los cuatro Estamos ¿Es normal salir aquí? Nunca se sale aquí, ¿no? Vale, estoy en B Vale, una Swift Me acaba de dar Me ha dado Está al 50 Vale Entiendo Super relevo Vale Vale, eso me va a hacer El punto, eh Todos De hecho Tenemos un Eh Ah, tío Es que qué mal soy, tío Soy puto Witch Es que la odio tanto La witch Porque nunca la entiendo, tío Nunca la entiendo Lo de la witch Muerta Está por culo Tanta witch Tanta witch Coño, ya Joder, tío Ahí murió Alindros nuestros Echad un cable Sí Vale Muerto Vale Ah, witch Otra vez La witch De mierda Chavales ¿Dónde me pincho Ni como Cuidado Muerta Muerta Que te hace Que te hace el Log Log Está muerto Vale Vale Vale, es nuestro Sí Ahí, ahí, ahí Ahí están pegando A Chapka Y a Swift Llego Uy, por detrás Por detrás el cab Por detrás el cab Que era antes Era antes la witch Está jugando mal, eh Miren, me estoy como MVP Mírame ahora Vale Y tan mal Venga He quedado tercera Pero bueno Estaba reñida Las tres jugamos muy bien Nosotros Nosotros jugamos muy bien No soy el cuarto No me fijé Pero Los tres de arriba Ah, bueno Queda de última Mira, empatados Jugamos los cuatro muy bien Estaba los cuatro muy reñidos No, no lo sé Mala puntuación Solo porque Hay poca diferencia O sea, que estoy Última pero podéis La tercera Estamos iguales Pero bueno Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal A ver si consigo Porque yo grabaré Más vídeos A ver si consigo Hacer esto Cinco espacios en la cabeza Con Swift Es más fácil, creo Con Swift Sí, perdón Con Seven Entonces a ver si con Seven Yo intento Ya sabéis que estoy Bastante ocupada Tengo Seven En el día 26 Este mes En fin, chicos Espero por Twitch Que sea que es un sitio Mucho más divertido Ponos para mí Y mola un montón Y eso mola un huevo Chicos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado mucho Que le deis un like Y eso Que esperen Putis és muy bien Qué boards ¡Suscríbete